Tengo 16 años. ¿Y venías a la clínica? Sí, venía a la clínica. Soy compañero de Diego. ¿Te gusta el boxeo? Sí, mucho. Desde que lo empecé a practicar fue algo inolvidable. Qué lindo. ¿La conocés a Alejandra? ¿La has visto alguna vez? Por televisión nada más. ¿Ya te has subido al rin en algún momento a pelear con alguien? No, esperemos hacer algunas exhibiciones este año. ¿Hace cuánto que boxeás? Empecé hace 6 meses. Sí, hace un año y medio que no peleó, pero vine a ver a la campeona, a ver, a los que cuentan, a su vida, a todo, para aprender un poco. ¿Y cuando eras boxeador, supiste tener peleas? Sí, sí, ganaba por nocavo y todo, iba como en la locomotora. Estamos apoyando a Diego que está haciendo, está cumpliendo sus sueños, las cosas que él tanto anhela y bueno, apoyándolo, acompañándolo y bueno. Viendo a la campeona de nuestra Argentina y saber un poco de ella también, porque uno lo ve por televisión y ve como pelea, todo eso, pero no la conoce personalmente. ¿Qué nos podés contar de la contención que brinda esta escuelita en el barrio Moreira? Y la verdad que es muy fundamental porque hay muchos chicos que igual tienen, hay muchas carencias en esos lugares y bueno, gracias a Diego y gracias a mucha gente que a él lo apoyan y que también están con él, acompañándolo de una u otra manera. dan la posibilidad a los chicos que puedan llegar a salir de la mala influencia que trae la mucha junta.